En este Tribunal Supremo de Justicia o de Injusticia, en contra del currículo bolivariano plasmado en el decreto 5907 emitido el 3 de marzo del año 2008 por el ciudadano Presidente de la República, finalmente, el día de ayer, se ha pronunciado en horas de la tarde, a través de su magistrado ponente, el doctor Levis Ignacio Serpa, y destaco los nombres porque estos son los nombres que no se pueden olvidar en la historia democrática de Venezuela, ha emitido una sentencia, la sentencia 1532 de la Sala Político-Administrativa correspondiente a nuestro expediente 0359 del año 2008, donde ha dicho dos cosas que son realmente graves y alarmantes. La primera de ellas, obviamente se declara sin lugar el recurso, repito, de casi dos años de juicio, por considerar la Sala que la educación venezolana no solamente es que tiene que ser bolivariana, sino que además debe ser aplicada en todas las instancias educativas. De tal manera que declara además que los subsistemas de educación deben tener como finalidad efectivamente ideologizar a nuestros jóvenes por considerar que no se viola la educación libre y plural, cuando la limitamos a la educación bolivariana en los términos que el Estado así lo decida. Y en segundo lugar, ha dicho la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo que no se violenta en modo alguno la soberanía popular cuando nosotros señalamos que lo que dice ese decreto es exactamente lo mismo que decía el artículo 103 de la reforma constitucional que fue rechazada por el pueblo de Venezuela porque señala el tribunal que efectivamente a través de legislaciones o de decretos presidenciales se puede hacer una reinterpretación de la Carta Constitucional, con lo cual se está dando carta abierta para que efectivamente se siga actuando de modo fraudulento en contra de la voluntad popular. La sentencia dice que ustedes no fueron explícitos. ¿Cuáles son los artículos que estarían para ustedes siendo violatorios y digamos afectando a los jóvenes venezolanos? No, muy por el contrario. Dice claramente, incluso se contradice la propia sentencia cuando señala y copia de modo textual los artículos que nosotros impugnamos del señalado decreto presidencial. Y además hay un reconocimiento implícito de la Sala de su propia ineficiencia porque evidentemente nosotros impugnamos este decreto 5907 con la vigencia de la antigua Ley Orgánica de Educación en marzo del año 2000. Y luego la Sala pasa a señalar que en virtud de que esa ley fue derogada y ahora hay una ley nueva, entonces pasa a interpretar artículos que nosotros no hemos impugnado porque corresponden a una ley diferente. De tal manera que pareciera que evidentemente ante una justicia politizada y no independiente estaba esperando el Tribunal Supremo de Justicia la aprobación de la Ley Orgánica de Educación recientemente para decidir cómo en efecto lo ha hecho. El Tribunal Supremo hoy entonces ha decidido que la educación no solamente puede ser bolivariana sino que tiene que serlo. Nosotros hemos pedido copias certificadas de la sentencia para con ello acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Apenas tengamos la copia certificada de la sentencia vamos a acudir a instancias internacionales correspondientes porque con esto se agotan las vías legales en Venezuela, que es en definitiva lo que nosotros estábamos buscando. En gran declaración es entonces de Belsa Solorzano, de la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad. Como ustedes ven, van a ir ante instancias internacionales ante la declaratoria sin lugar del amparo que ellos ejercieron ante el Tribunal Supremo de Justicia desde el año 2008. Con esta información volvemos al estudio. Gracias. 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 Gracias.